Y Casino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presenta Copano.news, en La Clave. Llega la hora clave de las noticias. Despiertas con el newsletter de la mañana. www.copano.news, en La Clave, 92.9. Domingo, previa de una jornada importante, estamos haciendo Copano.news en La Clave, con un poco de sueño, Fran Huerta. Sí, es verdad, estamos con sueño. ¿Qué pasó, noche? Vamos a revelar esto al aire. Fue como un evento, ¿no? Fue como un evento. Bueno, fuimos a ver Sir Du Soleil. Sí, muy bueno. Precioso. Increíble, ¿no? Estaba nerviosa. Sí, oh, sí, cuando se colgaba del trapecio. La silla, arriba de otra silla. Oye, muy recomendable para quienes quieran ir a ver Sir Du Soleil, está en Movistar Arena, que tiene mucha magia además del circo. Estuvimos también en un evento, una especie de pequeña fiesta donde se compartió y se inauguró, se dio punto de partida. Así que nos quedamos hasta tarde, dígámoslo. Sí, pero cachen los responsables que somos, acá estamos. Dormimos poco, pero estamos acá para darles lo más importante de una jornada de noticias, donde el tema gira en torno a los abusos sexuales y las violaciones. Nuestro ranking está repleto de eso. Nacional e internacionalmente. ¿Qué minuto? Nacional e internacionalmente. A los casos Monsalve y a los casos Valdivia, se suma también un hecho que pasó a nivel internacional, que es el caso de Íñigo Arrejón. Famoso político de, en un inicio Podemos, que hacía dupla con Pablo Iglesias. Algo así como un Boric y Jackson, para que se hagan una idea de Podemos. Donde Iglesias sería Boric y Arrejón sería como el equivalente a Jackson, como su socio. Y salió la información durante la jornada de ayer, de que habían denuncias de abuso y violencia contra la mujer, y donde él dimite de una manera, con una carta que publica en sus redes sociales, que se retira de la primera línea política. Él era congresista, era parte de la Cámara Baja en España. Bueno, hace una noticia de revuelo que también el otro lado del Atlántico está más o menos con el mismo tema. Así es. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas. O sea, además, no hemos enterado, bueno, lo de Íñigo Arrejón fue durante el día, ¿cierto? Pero lo que vamos a conversar respecto a la Jefa Nacional de Inteligencia fue bastante tarde. Eso ha pasado y nos deja llamar la atención como estos detalles que surgen paralelos a lo que se conversa desde los abogados a cualquier hora. Bueno, lo del caso Valdía también fue a las tres de la mañana, lo toman detenido, entonces como que hemos estado muy encrispados durante estas últimas semanas ya. Vamos a profundizar, también vamos a hablar de las elecciones municipales que vienen en camino. Tenemos una invitada desde el Reino Unido, una politóloga, conocida en el mes, siempre la entrevista en la segunda, Javier Arce, que va a estar dándole un poco algunas luces de qué podemos esperar en estos dos días. Y él, porque el lunes vamos a tomar el programa completo para hablar de no mediar algún caso de escándalo, para hablar en su totalidad de los resultados que nos van a dejar las municipales 2024. Y en este viernes, que siempre es viernes en nuestro corazón, como dijo Alex Advanter, el dos mil dieciséis, hay diez grados en Santiago, se espera una máxima de veintiséis, el dólar está a novecientos cuarenta y cinco, y anoche, anoche, Michel Calvalo, de Brasil, ganó Gran Hermano dos. Sí, ganó la Tamagotchi. Yo vi todo Gran Hermano dos y anoche me molestaba. ¿Quién viste Gran Hermano dos? Bueno, me gustaba. Era parte de ese cinco... ¿Puntos de rating? Sí. Nadie lo veía, Fran, era fome. Yo vi tres reality en mi vida. Eso, muy fome al final, por sobre todo. Yo vi tres reality en mi vida, vi protagonista de la música, no, de la fama, 2003, protagonista de la música, también 2003, segundo semestre, y de ahí no vi ni uno. Vi un pedacito de la granja, y de ahí me salté directo a Gran Hermano uno. Bueno, fue mi regreso triunfal después como de diecinueve años en los reality y lo encontré muy bueno. Mira. Espectacular. ¿Tú no veías Gran Hermano uno al principio? ¿Te subaste después? ¿O lo viste siempre? No, sí, sí lo vi. Sí, sí, sí. Tenía personajes porque la odiara y o la amara y Cónica P era un personaje digno de ficción, estaba escrito por un guión. Pero si le hicieran hasta entrar en este Gran Hermano dos. Sí, pues tenía muchos personajes. Va a salvar la cosa. La Escarcita, la Pincoya, tenía personaje. Acá yo creo que ganó el personaje. Sí. Y por eso estuvo bien. Michelle Carvalho es la justa ganadora porque gana el mejor personaje. Gracias. Es un premio como a la mejor actuación al final. Claro. ¿Cachai? Best performance. Sí, sí. Como Álvaro Valero el 2003. ¿Cachai? Como el loco que más como performa y tiene como un personaje. Y transformaciones y como que está, está ahí bien presente. Y acuéntame, en un minuto por qué Michelle Carvalho ganó y por qué veía Gran Hermano. Ah, no, yo necesito el minuto. Yo creo que es eso que tú dices. Es porque es el personaje de Gran Hermano dos y, bueno, más encima en un reality que fue muy fome. O sea, que los otros personajes no colaboraban. Que en algún minuto Cónica Peli se los dijo, pero no hicieron la tarea. No vieron los otros Gran Hermano de otros países. Había que estudiar Cónica Peli. Este es un formato internacional. Cónica Peli fue la que estudió y como que gachó como él y dijo, ay, entonces voy a performar así. Sí, tal cual. Ya. Ella sabía cómo funcionaban las otras cosas. Entonces Matea, po. Sí, Matea. Pero de todas maneras, a mí me gustaba el que salió segundo. ¿Quién salió? No lo vi. ¡Ay! Ay, ahora se me lo vi. Ya lo vimos, ya se me lo vi. No. Bueno, googlea mientras yo... Personaje que era chileno. Ya no sé quién es Waldo. Waldo, no sé quién es Waldo. Waldo, sí, ya. Él salió segundo y me gustaba porque era como... Fran, apaga la tele frente de tu mente. Igual yo iba al React en YouTube. ¿El React con Cónica Peli? No, 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 con Michao. Ah, con Michao. Sí. Bueno, para que no digan que hablamos tonteras y que nos dedicamos a la farándula, vamos a ir a la política. Oye, pero espérate, de verdad, Gran Hermano es un formato internacional, por eso lo comentamos y fue la final. Y además, eso tiene que ver con la caída de la televisión, porque dicen que no va a haber Gran Hermano 3. Ah, está bien. Sí, porque invirtieron muchísimo en el 1 y el 2. Bueno, Carlos Valencia debía haber tomado otras decisiones, quizás. Carlos Valencia como director de Gran Hermano 2 en televisión, debía haber tomado otras decisiones. No sé, yo me informo con Cesarito. Lo que diga críticas QLS. Estoy esperando su video para tener una opinión. Sí, igual lo veo, me parece. No, mentira, no es verdad. ¿No es verdad que lo ves? Es verdad que lo veo, no es verdad que me pliego a su opinión. Ah. Estoy de acuerdo 48%. Ah, no tanto. Estoy entre 48 y 52% a mi nivel de acuerdo con Cesar Huiste. Uy, yo estoy como 80% de descuento de acuerdo. Ah, tú eres Cesarito Líber. Sí, sí. Me encanta. No lo sabía. Sí. Bueno, en política, que es lo que a ustedes les gusta y les importa, porque son puras tonteras. Hay una noticia impactante en medio de la recta final de la carrera municipal, y es algo que publicamos en Copano.news, que en Valparaíso, donde está muy peleado, en Valparaíso está peleado entre el republicano Rafael González, que el fin de semana hizo noticia porque se jugó un partido de Wander con Coquimbo. Él trabaja en Santiago Wander, el equipo de fútbol, la sociedad anónima, y el partido no se jugó, válido por la primera vez, por el ascenso que le llaman, porque no estaban pagados los sueldos de los guardias del Estadio Playa Ancha. Y quedó la embarrada. Obvio. No se jugó el partido, no se jugó el partido, no se jugó el hincho, hubo atado. Bueno, entonces, eso fue una noticia impactante en una pelea que está de igual a igual entre la candidata del Frente Amplio, Camila Nieto, y Rafael González. Pero también hay otra candidata de izquierda, que es Carla Meyer. Carla Meyer es la continuidad de Jorge Charp. Y ayer en Copano.news sacamos una nota titulada Aumentan sueldos en el círculo íntimo de Jorge Charp y Carla Meyer justo antes de las elecciones en Valparaíso. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, figuras como Gisela Peguirano, pareja de Meyer, que es la candidata alcaldesa, y Camila Urzúa, pareja de Charp, entre otros, registraron incremento de sus salarios en el municipio de hasta un 145%. ¿145? Es decir, está el listado completo, lo verificamos en el portal de transparencia, no es nada que no sea público, solo que hay que hacer el cruce de datos. Por ejemplo, Gisela Peguirano, que es profe de historia y pareja de la candidata de Meyer, tuvo un aumento salarial del 32%, pasando de ganar 2.45.000 pesos en diciembre de 2023 a 2.07.000 en septiembre de 2024. Además, encima de la pareja. Sí, pues Camila Urzúa, ingeniera civil industrial y pareja del actual alcalde Jorge Charp, aumento salarial del 7%, alcanzando los 3.200.000 en septiembre de 2024. También tenemos... Ya estamos hablando de altos montos de por sí, ¿cierto? Antes de que le subieran... Y este es el más impacte, Valesca Rojas, trabajadora social encargada del programa comunitario de fortalecimiento de actores sociales, aumentó su sueldo en un 145%, pasando de 900.000 pesos en diciembre de 2023, el año pasado, con honorarios, es decir, boleta, a 2.203.000 en septiembre, que fue el mes pasado. Es decir, y está saliendo la gestión, porque va a cambiar sí o sí. Claro. Y son todos cercanos a Jorge Charp y a Carla Meyer. Entonces, compleja situación, justo en medio de la elección también. Y lo decíamos todos los días durante esta semana, sobre todo esta semana, en la puerta del horno se queman los bollos. Entonces, esta información que aparece ya de cara a las elecciones es relevante, me parece, para la papeleta. La nota está completa en copano.news, pueden entrar al sitio y leerla completa. Ahí está el detalle de los aumentos de sueldo en el círculo íntimo de Jorge Charp y Carla Meyer. Vamos a ver, justo antes de las elecciones municipales en Malparaíso, que no solo en Malparaíso, recuerden que hay muchos enclaves claves. Enclaves claves. Enclaves claves, para entender la elección. Las principales batallas es la clichémente llamada madre de todas las batallas, que es Santiago, después Ñuñoa y después Viña del Mar. Son las que en verdad está el oficialismo con la oposición peleando así, palmo a palmo, voto a voto. Y quien gana esas tres, dos de tres, gana. Me recomiendo también un artículo de revista Amfibia.cl, que ustedes pueden revisar. Es la versión chilena de este prestigioso medio argentino. Está buena, Amfibia, lo que ya lo estaba viendo. En la Academia y un artículo de nuestro editor de Copano News, Camilo Espinosa, que escribió explicando por qué esas tres comunes son las que hay que poner el ojo más, ya que hay batallas importantes en Puente Alto, en Concepción, en Malparaíso, que comentábamos. Lo que está pasando también en Recoleta, en Independencia, en la Florida. Todas las batallas son muy importantes, pero ahí se juega como el que puede decir, gane. Porque el final es simbólico y es, vamos a ver, porque el final, no sé, en Maipú sabemos que va a ganar Tomás Bodano y la pregunta es si es rasa o no. En la Florida más bien uno puede vislumbrar que va a salir Daniel Reyes. Sí. En Vitacura hay que ver cuánto, perdón, en Vitacura sale Merino yo creo. Sí, lo más probable. En Las Condes yo creo que sale Marcela Cubillos igual, Marcela Cubillos Sigal. Sí. Ay, que se me pega el día. La de la polémica. Sí, la de la polémica. No, Marcela Cubillos, la buena, como dice ella, Marcela Cubillos Evia. O la otra, como dice Sigal. Sí, sí, y ahí también está con Taza Chonjo del Frente Amplo y quien le va a quitar altos votos a Marcela Cubillos es Cata San Martín. Sí. Que va. Es de derecha. Independiente pro, independiente ex Evópolis. Claro. Así que, nada, vamos a estar comentando, analizando el día en este artículo que no me cargó la página de Anfibia, pero si se meten a www.revistaanfibia.cl está en portada. Un pequeño detalle, Seba, tú que conoces ahí la interna de las universidades, de las federaciones de las universidades, ¿podría haber un vuelco hacia la derecha de la Universidad Católica? Ah, tú dices a nivel de federación. Sí. Sí, pasó en la FEUC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que ganó Solidaridad, que es una agrupación de derecha. Ellos se autodefinen de derecha, pero no estaba cuadrada, como por ejemplo podría ser el gremialismo, que es muy potente en la pontificia, o con el NAO, que hubo una socia, desde ahí el NAO, una CRD, y de ahí el Frente Amplio, pero también venía de la exconservación. Bueno, Solidaridad ganó a una lista afín al gobierno y cercana al oficialismo, es decir, al Frente Amplio, al Partido Comunista y al Partido Socialista, logrando la primera mayoría con 7.328 votos. Me refiero a Solidaridad, que ganó, es decir, un 52%, frente al 47% de sus contrincantes. Con mucho orgullo, después de 14 años, podemos decir que por primera vez en la historia somos federación y por tercera vez Consejería Superior, derrotando a esta lista, que es lo que alguna vez fue crecer en la Universidad Católica, que agrupaba partidos que después, a movimientos que terminaban en el Frente Amplio, y en este caso el oficialismo tiene una lista llamada Amanecer, que fue la derrotada. El NAO no clasificó al balotaje, no jugó la final, así que también es... Como en sus tiempos Mossos. En realidad, sí, porque el NAO es la cuna de George Jackson, de Miguel Crispi, de Diego Vela, y de cuantas otras figuras también, de lo que después se constituyó en RD, y después se constituyó en el Frente Amplio. Así que nada, regresa a la centro-derecha, se hacen llamar ellos, el presidente de la FEUX será el estudiante de ingeniería Jean Bertrand Joublin. ¿Tendrá origen francés? Deberíamos invitarlo. Sí. Juan Bernardo Joublin. No sé, no, no. Esa es la canción. Jean Bertrand Joublin. Joublin. No sé hablar nada. Jean Bertrand Joublin. Ah, dándonos de francés. Anoche aprendimos harto portugués. Sí, pues viste, francés nos faltó. Sí, aprendí harto el significado de los H. Oye, viste, tenemos que hacer un especial de eso. Un amigo brasileño. Sí, Fabricio. Fabricio se llama. Sí, no el de Puerto Sur. No, y no el hermano de Nicolás. Tampoco. Y el... Al nada el Fabricio. Y un saludo también a Wilhelm, de las últimas noticias. También a Wilhelm Krauss. Sí, que estuvieron ahí enseñándonos portugués. Y pasos prohibidos también. También. Última noticia antes de pasar al ranking. Ya. Alcalde de Laja, y también en la tónica de lo que va a ser el top 3 de noticias del día para considerar y para estar informado, es que condenan a 40 días de suspensión alcalde de Laja, Roberto Quintana, por acoso sexual a funcionarios. El dictamen es similar a uno que hubo en abril pasado, pero en esta ocasión el candidato de la reelección afirmó que he decidido admitir mi responsabilidad, pero hizo ver que esto no implica reconocer culpabilidad. Está hablando a nivel judicial. Claro. Para que uno lo entienda. Ahí son... A nivel de gulello se entiende, porque claro, es como soy responsable, pero no soy culpable. Entonces está 40 días suspendido por acoso sexual a una subordinada. Y esta terrible noticia, por cierto, va a dar paso también a lo que viene a continuación, que es el ranking de noticias. En el caso acá del alcalde, hubo una multa sin QTM, equivalente a poco más de 330 mil pesos, y se le impuso la suspensión del cargo público durante el tiempo de la condena. Es por acoso sexual, no abuso sexual. Sí, sí, sí. Para tener claros los conceptos también. Los detalles son bien graves. Habla de actos de acercamiento, abrazos, tocar con sus manos el rostro, pelo, brazos y manos de la víctima, intentar besarla, lo que fue evitado por la persona, continuando con acercamientos, abrazos, besos en la mejilla, harto detalle tiene esta denuncia. Sí, bueno, yo voy a buscar mi café Mati porque es la cualidad de un café fresco y estoy de vuelta en unos minutos. Ya, anda por tu café Mati porque este café es tostado semanalmente en su propia casa de tueste y con esto aseguran un producto siempre fresco. En Café Mati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a caféamati.cl para conocer todo sobre el mundo Mati, la cualidad de un café fresco que presenta el ranking de noticias. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave. Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género presentó una querella contra el exfutbolista Jorge Valdivia, quien enfrenta dos denuncias por violación. Una de las denunciantes otorgó patrocinio al organismo para que la represente legalmente en el proceso judicial. Según Priscila Carrasco, directora del servicio del CERNAMEG, esta querella es parte de las 322 presentadas este año por violencia de género, de las cuales 33 son por delitos sexuales. Esto ha ocurrido en las últimas horas. Recordemos que Valdivia ya se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia tras la formalización de un incidente ocurrido la noche del domingo 20 de octubre, un día después de su cumpleaños. El primero habría ocurrido a la noche del jueves 17 de octubre. ¿Recuerdan que mencionábamos que era el viernes? Bueno, ahora ya se esclareció. Habría ocurrido, o sea, se esclarece la denuncia y habría ocurrido el jueves 17 de octubre antes que el primer incidente por el que fue denunciado, que habría sido un domingo. La denunciante que entregó patrocinio al servicio para su representación ahora va a contar con este apoyo del servicio dependiente del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Priscila Carrasco es quien informó sobre estos datos del CERNAMEC. Sí, bueno, lo de Valdivia ha avanzado harto, se fue a su casa el otro día y ya hay avance en la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Metropolitana Oriente, que anunció también la apertura de investigación por el delito de violación de secreto. A través de un comunicado, el organismo persecutor criticó la cobertura mediática del caso. Dijeron, han dado a conocer información sensible que permite aproximarse a las identidades de las víctimas, quienes de manera privada y valiente decidieron denunciar los hechos de los que fueron víctimas. Además, se invitó a los medios de comunicación a cubrir estos delitos con perspectiva de género de manera reflexiva y teniendo siempre presente la protección y respeto, más bien, de las víctimas. Hubo a propósito de esto la reaparición de las tesis. El colectivo que, bueno, apareció en los días del estallido social con la canción El Violador Eres Tú y se pronunciaron en sus redes sociales respecto a los casos Manuel Bonsalve y Jorge Valdivia, calificándolos como hijos sanos del patriarcado. En su declaración, señalaron que nuevamente las víctimas son culpabilizadas, expuestas y revictimizadas por los medios de comunicación. Represaron también que las víctimas son usadas como ejemplos aleccionadores para desincentivar más denuncias, advirtiendo que la vergüenza y la culpa no pertenecen a las víctimas, sino a los agresores, violadores y a quienes las defienden. Desmintieron, además, cualquier relación con partidos políticos o el gobierno, afirmando que nunca hemos recibido ningún tipo de financiamiento de instituciones políticas ni tampoco están vinculadas con el gobierno actual, fue lo que dijeron las tesis. Que fue parte de los temas de la semana también, porque engloban los dos casos de Monsalve y Valdivia y la pregunta política, digamos, era esa, como ¿y las feministas dónde están? Por otra parte, esto no tiene nada que ver, había gente que también decía, bueno, todavía esto es una denuncia, no hay alguna resolución al respecto, así que, claro, como que esta respuesta del colectivo de las tesis, si bien no es una respuesta global a nombre de todas las organizaciones feministas, es un guiño. Sí, también es importante lo que contábamos respecto a que fueron al domicilio de Jorge Valdivia y calificaron los detectives que fuera el lugar como exitosa. El allanamiento. El allanamiento. Sí, 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 sí. Estuvieron largas horas ahí revisando el domicilio. El OS9 lo estuvo. El OS9, sí, estuvo en el domicilio de Valdivia, donde todo ocurrió muy rápido. Esta nueva abogada que él tiene, que es la... Paula Vial. Sí, es Paula Vial, es la abogada que tuvo también... Nicolás López. Nicolás López, claro. Y ella fue hasta donde se encuentra en estos momentos Jorge Valdivia, junto a su hermano, que llevaba una bolsa con... Uno imagina ciertas cosas que necesitan en el día a día, Jorge Valdivia en esta prisión preventiva y mientras pasaba todo esto también fue el allanamiento, entonces como que harto alboroto. Bueno, salió Daniel Larangui ahí también a hablar. ¿Qué dijo? En las primeras horas dijo que ella estaba muy choqueada y que los hijos estaban afectados. Porque claro, imagínate una denuncia tan... O sea, como que todo Chile sabe, tan masificada por violación. O sea, que tus hijos vean eso igual muy fuerte. Sí, ella ha dejado de ir estos días al programa donde es panelista, que está en TEMAS. ¿Cómo se llama? Uy, ya me perdí entre tanto programa Falándola. Sígueme. Sígueme y te sigo, esa. Sí. ¿Sígueme y te sigo él? Sí, sí, sí. Ah, yo lo decía así. Bueno, bueno, no está ausentada porque está cumpliendo su rol de madre, por cierto. Así que, nada, lo terrible es que las informaciones al respecto vienen también en el puesto número 2. Íñigo Errejón anunció su retirada de la política institucional tras una década en la primera línea, alegando desgaste físico y emocional. El cofundador de Podemos y portavoz de Sumar deja su escaño en el Congreso destacando la contradicción entre su personaje público y su persona privada. La renuncia de Errejón ocurre en medio de acusaciones anónimas de violencia machista difundidas por la periodista Cristina Fallaraz. Sumar ha iniciado una investigación sobre los testimonios y el político no se ha referido directamente a dichas denuncias en su carta de despedida. Íñigo Errejón era una figura muy relevante dentro de los nuevos progresismos, no solo de España, sino que a nivel mundial. Podemos, que fue el movimiento que nace en el marzo del 2011 español, en medio de la crisis subprime y una situación que escalan como una izquierda nueva, novedosa, y rápidamente se posicionan en la política española, disputan elecciones, les va bien, se convierte en la tercera fuerza política, en algún momento superan al PSOE, que es como el equivalente que pasa acá, que el Frente Amplio en un momento supera a la concertación. Y en ese sentido, la denuncia que se hizo pública por la periodista Cristina Fallaraz, que estuvo publicada en redes sociales, da cuenta de que esta persona, que es Íñigo Errejón, político de 40 años, ahora tiene 40 y a comillas no es tan joven, pero en el 2011 Restale tenía 27. Y además de apariencia se ve muy joven. Sí. Como que, a diferencia de esta comparación inevitable que tú decías, como con el actual presidente Boric y Giorgio Jackson, ellos igual, como que fueron tomando características de vejez durante el tiempo. Sí, bueno, ellos quebraron, Podemos quebró en su momento, Podemos se unió al gobierno, Podemos hizo un gobierno de unidad con el Partido Socialista Obrero Español, del presidente Sánchez, y ahí, por ejemplo, Pablo Iglesias fue vicepresidente. Sí. Su esposa, ah, se me olvidó el nombre. Anoche hablábamos de ella, ¿te acuerdas? Sí, sí, hablábamos de ella. La ministra de la mujer de España, Irene, Irene Montero. Irene Montero también ocupó un cargo importante que era el Ministerio de Igualdad, no Ministra de Mujer, Ministerio de Igualdad se llamaba. No es el mismo nombre. Se fueron por caminos distintos, sumar un poco, como, ah, yo voy por otra vía, y se quebró también la amistad. La amistad entre Pablo Iglesias y Ño Rejón y dejaron de hablar. Bueno, también habló Pablo Iglesias en un programa de televisión español, porque esta noticia fue cubierta en RTVE. En el Mundial. Sí, sí. Y esta es la denuncia, fue dada a conocer por Cristina Fallarás en un mensaje anónimo, donde narraba episodios de violencia machista, que había habido a manos de, comillas, un político que había en Madrid, cierre comillas, y aunque no daba nombres, automáticamente surgía el de Ño Rejón. Al lado del mensaje compartido por Fallarás se refiere a él como el indignado social que es un maltratador psicológico, psicópata y monstruo. Su forma de tener sexo es algo que te marca, es una forma de ejercer poder, no de tener sexo, perdón. Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas te monta números, fue lo que estaba en el texto. Y a propósito de eso, la misma periodista dijo que continuó recibiendo más denuncias contra el rejón. Se va multiplicando una docena de mujeres más, al menos, y plantea que estas mujeres tienen miedo, tienen terror a que se sepa su nombre. Y plantea algo, está fallando, si las mujeres no se deben anunciar dando su identidad, y más cuando es parte de un hombre que está en una situación de poder. Lo grave e inevitable también de este tipo de casos, aquí estamos hablando no de violación, sino que estamos observando otro tipo de abuso. Pero de todas maneras, cuando vemos una figura pública, lo voy a marcar como pública simplemente, que ha cometido algún abuso, vemos como rápidamente empiezan a hablar otras voces, como también hay gente que dice, Ah, bueno, sí, yo también viví esto de antes, pero nunca lo mencioné. Entonces, estoy pensando en el caso de Valdivia, que rápidamente fue así. Y eso no deja de llamar la atención, porque son... Nunca es tarde, además. A pesar de ser estas figuras públicas, son referentes para el día a día, para lo que nos ocurre a las personas de a pie. He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, dijo en su carta Íñigo Rejón, Rejón, perdón, que como te dije era cofundador de Podemos, y se retira de la política, de la primera línea, y de su cargo también. No, renuncia a la política del todo. Él es la portavoz de Sumar en el Congreso. Dice que por desgaste físico y emocional. En la carta renuncia, dice el ritmo y el modo de vida en la primera línea política. Durante una década ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional. Creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta todo y todo el que esté en una posición durante un tiempo prolongado. También habla de una subjetividad tóxica que le impone la vida política. Y que dice en el caso de los hombres, el patriarcado multiplica con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relación efectiva e incluso con uno mismo. Dice, no se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana. Y dice también, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano. Termino la etapa más importante de mi vida, una etapa dura y apasionante. Ya, pero esto no quiere decir que más adelante no vuelva a la política. No. También plantea que, a pesar de los errores que espera contribuir a reparar, no se mencionan las denuncias anónimas que se le hicieron estos últimos días. Bueno, y siguen apareciendo. Lo que pasa es que no se han publicado, no se han querido revelar. Pero la periodista plantea, la periodista, ah, ¿cómo se fue el nombre? Cristina Fallarás. Fallarás. Plantea que están con mucho miedo de no ser. Sí, por supuesto. Bueno, es muchas veces, pensando en cómo lo ven las víctimas, esa sensación. Muy difícil también la denuncia en cualquier tipo de circunstancias. Uno. Haciendo referencia al caso Monsalve, la Policía de Investigaciones comunicó la tarde de ayer el retiro absoluto de sus filas a Cristina Vilches, hasta ayer jefa de inteligencia policial. El presidente Gabriel Boric se refirió al delicado contexto de denuncias de violación contra figuras públicas, como el ex subsecretario Manuel Monsalve y el futbolista Jorge Valdivia, expresando un mensaje de apoyo a las víctimas. Entonces, nuestro deber es creerles, indicó el mandatario, además de manifestar su respaldo a los denunciantes. El presidente afirmó que los delitos denunciados contra figuras de poder no solo afectan a las víctimas, sino también a la credibilidad de las autoridades. Y Gabriel Boric acá dio un claro giro en lo que pasó el viernes pasado. Pero es que este estaba leído. Claro, pero acá hizo todo lo contrario. Fue corto, conciso y al grano. Dijo, yo le creo a la mujer que hacía la acusación, que no el mismo discurso que tenía el viernes pasado, en un esfuerzo por visibilizar la importancia de creer a las víctimas. Pero, espérate, ¿no es el mismo discurso que tuvo el viernes pasado? ¿Tú dices porque en algún minuto hizo alusión a quien no le creía? No, a ver. Acá, aclarémoslo. No, 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 no estoy diciendo que le creía. Decía que había que dejar todo en manos de la justicia. Fue más ambiguo. Más ambiguo. Acá tomó una posición. Sí, eso, tal cual. O sea, yo creo que decir que el trabajo de la justicia está bien. Si hay un poder del Estado, el Ejecutivo, que no se debería inmiscuir en otro poder del Estado. Entonces, decir que hay antecedentes sobre la mesa, dejó el gobierno, está investigando y que lo que termina la justicia será, está dentro del Estado de Derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia, que son derechos de vivir en una sociedad. Claro. Está bien, pero acá eligió tomar la posición, yo le creo. Y esto a propósito de las nuevas informaciones que han aparecido cada día, que complican cada día más a Monsalve. Porque ahora las diligencias irregulares a través de la PDI, bueno, se supo que se acercó a la casa de la víctima, que habló ayer la defensa de la abogada que defiende a la víctima, en T13, y contaba que detectives, pero que no se presentaron como detectives, tocaron el citófono de donde vivía. Se presentaban como Rappi. Venían a dejar un encargo, decía. Claro. Yo escuché que específicamente era de Rappi, y que solicitaban que bajara a buscar su pedido. Claro, entonces intentaron, no sé, una forma de amedrentamiento. Uh, muy impresionante. Y cercanos al círculo, en el trabajo, en la subsecretaría del interior, le decían que tuviera cuidado porque podía pasar algo con su vida. Lo que dijo la abogada es que, claro, específicamente ella menciona que cercanos a la denunciante cercanos en el círculo laboral le hicieron este tipo de amenazas, por lo tanto estamos hablando de gente de gobierno, o sea, gente que trabaja en el gobierno, gente que trabaja en la subsecretaría, probablemente sea el círculo más cercano, o quizás de, no, sí, tiene que ser directamente desde la subsecretaría. Entonces eso pone aún peor las cosas. Bueno, y lo impactante también de la noticia es la solicitud de renuncia o de llamada a retiro absoluto de parte del director de la PDI, el director Eduardo Serna, que recordemos no está hace tanto tiempo al mando de la Policía de Investigaciones. Un poquito. Acuérdate que el anterior cayó por el caso Hermosilla. Así es. Con los WhatsApp. Está desde marzo. Entonces también está jugando como el rumbo a la institución. Y a propósito de eso, y de este caso Monsalve, le pidió el retiro absoluto a la jefa de inteligencia, prefecta inspectora Cristina Vilches Montenegro, que le tenía el cargo de jefa nacional de inteligencia policial, enmarcado en el hecho de no mantener un estándar de prudencia al llevar a cabo la acusación en el marco de la ley de inteligencia. Un comunicado oficial de la PDI, que también a través del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendariz, quien está haciendo la vocería y llevando a cabo las diligencias, detalló en el séptimo juzgado de garantía de Santiago que Monsalve está siendo investigado por triangulación de gestiones ilegales. Es decir, la idea de que habría operado sin avisarle a sus superiores, ni por vías institucionales, sino que operar un poco para callado, sin que se sepa mucho, y ocupando las posibilidades que le da su cargo de tener acceso a línea directa con los altos mandos de la policía de investigaciones para pedir diligencias, en este caso acercarse a la casa de su víctima, con un delivery. Sí, agrada mucho más la situación. Que era para, en el marco de una investigación, en el marco de efectivos de la policía de investigaciones. Sino que tratando de adelantarse, y fue tanta así la impresión ayer cuando se entregan estas declaraciones que el juez o la jueza estaba bastante sorprendida ahí al respecto de todo lo que estaba mencionando porque era algo que no se imaginaban ahí de que habría ocurrido un amedrentamiento, como mencionábamos, a ese nivel hacia la denunciante. Bueno, lo que viene ahora... Perdona, perdona, o sea, que también esto tiene que ver con algo que se ha mencionado muchísimo durante los últimos días, que es la protección hacia la denunciante, y que se le ha encarado inclusive a la ministra Antonia Orellana. Sí, bueno... ¿Cómo protege más a la denunciante? Sí, bueno, hay un quiebre importante en el comité político, también en el oficialismo entre el socialismo democrático y el frente de hambre del Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista en realidad no está involucrado en nada y ha sido bien duro que salga Monsalve y todo. Salió rápidamente el autor que armó no decir eso. Es con las autoridades de gobierno, particularmente el presidente Boric y la ministra Toá, donde ha estado el principal meollo. Y ante eso hay un inminente, o se dice que habrá un inminente megacambio de gabinete marcado por Caso Monsalve y ministros perfilados para el Congreso. Recordemos que ante el 15 de noviembre, creo que es la fecha, tienen que salir para poder postular en las elecciones legislativas o en las elecciones presidenciales que vienen el próximo año. La pregunta respecto a ese cambio de gabinete y que nosotros nos la hacemos en los pasillos, en las reuniones, no es si existe o no este cambio de gabinete o a quién vayan a hacer como enroques, digamos, de un ministerio a otro, sino que si sacan a ciertos ministros, ¿a quién pondrían? O sea, ¿qué cartas hay en las izquierdas? El oficialismo adolece lo mismo que nuestra selección chilena de fútbol masculino, que es 10 de 10, va último en la tabla de posiciones. A propósito, pronto van a dar la nómina y Ricardo Gareca, el técnico, está en Argentina viendo a su familia, yo creo que debería estar trabajando, pero eso es otro tema. Pero la cosa es que al igual que la selección chilena, que va a jugar contra Perú y Venezuela en fecha doble de eliminatoria, no tiene banca, ni siquiera tiene equipo titular. Y quien quiera además después de todo lo ocurrido. Y los que le sirven se les lesionan, entonces el oficialismo está como la selección chilena. Los titulares se le están cayendo y no están rindiendo y en la banca no hay banca. Ya se ocupó todo el plantel en las reparticiones del Estado, así que compleja situación. Eso es lo preocupante. Ranking de noticias en Radio La Clave. Estos fueron los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en La Clave. 92.9 Tenemos una conversación relevante en breve con Javier Arce. Sí, ¿cómo lo pasaste en tu cumpleaños? Bien. Oye, me cantaron muchas veces. ¿Cumpleaños feliz? ¿En portugués incluso? En portugués, en inglés también. No, muy bien. No sé pasar. Pero yo te canté cosas más bellas. Sí, Pondero Rabazotti. Sí. Hay un clip, vayan a dejar su comentario. Muchas gracias por esa serenata. Estuvo muy bonita. Nunca me había cantado al aire una canción dedicada. Tenemos algo en común ahora nosotros dos. ¿Qué cosa? Somos treintañeros. Ay, sí, ¿verdad? Y fuimos al Cirque du Soleil. Sí, vamos a ser treintañeros durante... ¿Cuánto te queda a ti? Me queda un año y cuarto de treintañeros. Ya, porque... O sea, durante un año y cuarto vamos a compartir décadas. Ya, está bien. Porque después yo voy a hacer... Enséñame. Voy a hacer cuarenta. ¿Cómo se hace? ¿Qué cosa? ¿Qué? Los treinta. ¿Sabés qué los treinta tienes? ¿Cómo se sobrevive a los treinta? ¿Sabés qué van a ser mejores que tus veinte? Ya. Porque ya sabes lo que no te gusta y sabes lo que te gusta. Sí. Bueno, ayer hablamos un poquito de eso, Pond. Sí, Pond. Sí. Además, vienes ya de victorias y derrotas. Uy, de muchas. De las dos. Entonces, como vienes de esas, ¿sabés qué? Decir, ¿sabés qué? ¿Sabés qué más? Da lo mismo. Da lo mismo un poco... A veces te preocupás por tantas tonteras. Pero espérate, eso pasa como... Eso le pasa a uno. No así en la política. No, en la política. Porque victorias y derrotas no va igual. No, es verdad. Pensando en el gobierno, no sé. Bueno, nosotros vamos a estar el fin de semana hablando de las elecciones. Sí, vamos a tener transmisiones durante sábado y domingo. Les vamos a dar horarios por interno, pero el día domingo va a estar a full con un panel analizando todo lo que va dejando los resultados y, por supuesto, el lunes mega panelazo analizando todo lo que es las elecciones. Eso queda todavía porque primero nos vamos con... Para que le des un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cubre en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol. Escoge tu deporte favorito hoy y gana en grande. Para que inicies con ventaja, te invitamos a registrarte con el código clave y así duplicar tu primer depósito. Micasino.com es tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de... Micasino.com Más periodismo en la era de la repetición. Las noticias falsas y el clickbait. Ya volvemos a www.copano.news en La Clave. No, 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 no.